logra entrar cerca del refugio que es ese nivel. Se supone que esto es la rampa de acceso. Cuando dice galería o chimenea, es un lugar en donde de aquí a través de esto se llega a la otra. En el lugar del derrumbe, que es esto, se cae ese, ese y ese. Y se sienta más o menos a esta altura. O sea, se llevó tres niveles. Entre este, ese y ese, sumando, son más de 100 metros de alto. Alrededor de 120 metros. Pensemos que se sienta en el 190 y donde colapsa es en el 370. Jamás, la verdad de las cosas, jamás nosotros hubiésemos podido hacer algo desde el interior. Nunca. Dependíamos 100% de lo que el equipo en superficie pudiera hacer. Fue muy difícil. Era imposible. Él lo menciona. Un profesional en prevención de riesgo trabaja con un gráfico en donde refleja las probabilidades de. Yo creo que si converso con él y le planteo todo esto, y realiza su gráfico, van a aparecer muchos ceros antes que aparezca uno, que sería la posibilidad de que una de las sondas logre perforar la galería. Era prácticamente imposible. Que llegue la sonda, quizás la parte mecánica o ejecutora es humano. Que la sonda logre romper, es otra cosa. Y no me cabe la menor duda, que es divinidad pura. Eso hace que nuestro grupo y cada uno de nosotros tenga un compromiso moral con toda la humanidad. Porque esta historia somos meros participantes. La historia completa pertenece a ustedes, al resto del mundo. Nosotros debemos llevarla tal cual se presenta. Creo que es la gran deuda que tenemos por la sociedad. Muchas gracias. Aplausos. 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 Pero creo que lo mejor es continuar, que hable Guillermo, que hable todo. Y luego abrimos algunas preguntas para que le puedan también preguntar a Juan. Bueno, ahora quiero presentarles a Guillermo. No sé si en este foro Guillermo necesita mucha presentación. Guillermo obviamente es socio de la firma Query Compañía. Y como les expliqué en la introducción, pues, fue quizás el arquitecto de llevar todo lo que fue, de alguna manera, la experiencia de los mineros a algún tipo de derechos legales que se pudiesen explotar. Guillermo, Guillermo, tú tienes el... Sí. Ok. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por estar acá. Y la verdad que no es fácil, después de ver este video, escuchar a Juan y la potencia de sus palabras, de entrar ahora y hablar en esta especie de trance. Y más aún, cuando lo que se supone que tengo que hablar son temas legales. Y los abogados siempre echan a perder todo. Pero bueno, quizás lo que les puedo mencionar es cómo nosotros nos contactamos con los 33. Cómo se da esa relación que es una historia, quizás al lado de la trascendencia, a lo otro, completamente distinto, pero no deja ser interesante. Nosotros nos conectamos con los 33 porque en un juicio, con una contraparte, teníamos un abogado tremendamente litigante, muy inteligente, y ese abogado se contactó con alguno de los miembros de los 33. Entonces, cuando cayó la mina y cuando lo rescataron, es impresionante la cantidad de gente que se acercaba a los mineros que querían una historia. Muchos abogados que querían representarlos para demandar a la empresa, para demandar al Estado, etc. Y había un grupo, y entre ellos fue muy importante Juan, que dijo, y como lo decía en su presentación, acá hay una deuda no solo con el país, sino que con la humanidad. Estas son las pocas historias que hoy día vemos en los medios con finales felices. Entonces, tenemos que contar nuestra historia como algo positivo, como un grupo de gente se une para hacer el bien. Y nosotros nos sentíamos partícipes de eso. Dicimos, qué cosa más maravillosa, como estaban todos ustedes, quizás viendo en la televisión, qué ganas de ser parte. Y este abogado, nuestra contraparte, se llama Remberto Valdés, nos dijo, oye, acá hay una oportunidad de hacer algo grande, de llevar este mensaje quizás a Hollywood, a un libro. ¿Por qué no nos ayudan? Le dijimos, encantado. Y ahí nos juntamos primero con Juan, que nos transmitió con su pasión y su entereza en estos momentos, qué es lo que querían hacer. Después nos juntamos con cinco o seis, lo mismo, ya teníamos un poco más claro de qué ideas teníamos para potenciar esto y promoverlo desde el punto de vista positivo. Y finalmente, en diciembre, unos dos meses después del rescate, llegan los 33, o no eran los 33, que eran 31, a nuestras oficinas, y nos sentamos y empezamos este diálogo. Ustedes comprenderán que un diálogo con 30 personas es tremendamente difícil. Por lo tanto, el liderazgo de algunos mineros fue muy importante. Y ahí se cimentó la relación precisamente para potenciar esta experiencia de vida hacia ciertos elementos que vayan en beneficio de los mineros y su familia, pero sobre todo contar una historia desde una perspectiva positiva. Hay varias anécdotas de lo que fueron esas reuniones. Por ejemplo, y una de las cosas que, sobre todo mis socios se preocupaban, pero ¿cómo vamos a lidiar con 33 mineros? Esto va a ser un caos. ¿Quién va a validar por el lado de los mineros esta relación? Es empezar a buscar alternativas de cómo hacerlo. Me acuerdo que mandamos el contrato que nosotros como representantes hicimos con los mineros al gobierno, pidiendo que por favor lo revisara, que representara a los mineros en esa transacción inicial. Y bueno, hay un montón de detalles bastante jugosos, pero la cosa es que ese día se sella la relación y la representación con los mineros y empezamos. Bueno, esta relación ha tenido de todo. Una gran cantidad de anécdotas muy simpáticas. Y al principio fue un caos. Todos nos queríamos tirar por la ventana, tanto los 33 como nosotros, porque no había ningún tipo de organicidad. Entonces, los 33 llamaban, más su familia, la señora, oye, me sacaron de un parte, tienes que resolverlo. Oye, señor abogado, estamos mal, pues. Si a mi señora lo operaron de la vesícula y usted no me fue a ver. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esta representación? Y al final eran cosas como esa todos los días. Y logramos encontrar un sistema de funcionamiento bastante ordenado, en que hoy día la relación la maneja un directorio, y que se entiende con nosotros para poder ir tomando estas decisiones. Por lo tanto, es así como llegamos a trabajar con los 33. Ha sido una experiencia muy reconfortante, personalmente, también profesionalmente. Porque hay muchos temas que son interesantes analizar. ¿Cuáles son los derechos que eventualmente se pueden vender? Nosotros teníamos, este grupo de los 33, teníamos el manuscrito que hizo Víctor Segovia, uno de los mineros que escribió todo lo que estaba pasando abajo. Pero cuando llegaba el momento de negociar, con eventualmente un productor, un estudio, o responderle a todas estas ofertas que al final no eran tal, que llegaban, ¿cómo se negociaba? ¿Qué es lo que estábamos, en cierta forma, comercializando? No hay un libro, no hay una película, hay una experiencia vivida. En Estados Unidos eso lo llaman live story, right. Pero en nuestras legislaciones son un engendro jurídico bastante difícil de clasificar. Si no hay un soporte en la historia, bueno, aquí es lo que se está protegiendo, ¿cómo se empieza a resolver esas preguntas? Bueno, teníamos un par de sites después. Al mismo tiempo, había que darle cierto grado de viabilidad y libertad a los mineros, a los clientes. Porque una cosa es decir, señores, todo es una sociedad y hay que encerrarlo, llevarlo a un regimiento, como alguna de esas hemos hablado con Juan, y decir, señores, acá no pueden salir, hasta que salga la película, no es practicable. Por lo tanto, había que conjugar intereses colectivos con intereses individuales. De esa forma, la propuesta se fundó en distinguir para los mineros y los 33 dos tipos de derechos. Derechos individuales y derechos colectivos. En los derechos colectivos, básicamente lo que buscábamos es decir, señores, ustedes estando abajo esos 69 días, tomaron un acuerdo. Hicieron este pacto de honor, este pacto para mantener lo que pasó en la mina, secreto, hasta que uno efectivamente lo pudiese transmitir o transferir a terceros. Por lo tanto, todo lo que dice relación con esa historia vivida debajo de la mina, perdón, pertenece al colectivo. Y gran parte de los derechos que vivía se ceden a Hollywood, que están en la sociedad, es parte de estos derechos colectivos. ¿Y cómo no las catalogas si no hay un soporte? Bueno, una mezcla de derechos de imagen, honra, intimidad, más obligaciones de no hacer, no divulgar, mantener en reserva, etc. Para ir configurando algo que eventualmente sea comercializado. Después están los derechos individuales. Había que darle libertad a los mineros porque estaban recibiendo muchas ofertas de auspicio, de libro, etc. Y por lo tanto había que darles alguna salida o canalizar ese tipo de inquietudes. Y por lo tanto, se le digo, señores mineros, ustedes como personas individuales tienen derecho a firmar auspicio, tienen derecho a hacer apariciones públicas, charlas, etc., entrevistas en medios, siempre y cuando no afecte los derechos colectivos. Como ustedes saben, gran parte de los derechos se amparan por el pacto de silencio, lo que pasó en la mina. Por lo tanto, en las charlas, y por eso me va a ver que Juan no cuenta detalles jugosos que pasaron abajo, precisamente porque esos forman parte de los derechos colectivos. Entonces teníamos esta división y había que decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con estos derechos y cómo los materializamos en algún vehículo jurídico, alguna forma tangible para poder negociar con productores? Yo creo que una de las cosas más importantes que se hicieron, aunque no sea muy ilegal, fue crear un código de conducta, estos derechos individuales y colectivos, más un directorio, a los mineros, para darles gubernabilidad. Y segundo, a mi juicio, que fue más importante, fue haber obtenido las 33 firmas. Desde el momento que completamos las 33 firmas, empezaron a sonar los teléfonos, los llamados de verdad. Antes había muchos voladores de luces, que Brad Pitt quería comprar esto en 28 millones de dólares, y un montón de cosas que circulaban en la prensa. Pero la verdad, que del momento que se concretaron las 33 firmas, empezaron a sonar los teléfonos de verdad. Por lo tanto, si nos dicen que hubo un antes o un después, las 33 firmas fueron fundamentales. ¿Cómo se materializó esto? ¿Y cuál es el vehículo jurídico que tenemos hoy? Básicamente están los mineros, que ceden sus derechos a una sociedad, una sociedad por acciones, que es un vehículo jurídico que se implementó en Chile hace un tiempo, que es bastante simple, no tiene mucha burocracia en cuanto a su administración, y hay mucha libertad de una sociedad por acciones. Cada minero cede a esta sociedad todos sus derechos de imagen o parte que le corresponde a los derechos colectivos a esta sociedad. La explotación a cualquier título de obras presentes o futuras, para negocios como películas, libros, etc., y negocios relacionados a ellos a futuro, y en el fondo transfieren lo que tienen. Por lo tanto, este es el primer elemento que hace que esto funcione. Pero no es suficiente, porque en nuestros países y en Chile no tenemos un reconocimiento doctrinario y jurídico a los life story rights. Entonces, ¿qué le agregamos para respecto de mantener este pacto de silencio? Multas. Entonces, por un lado está la zanahoria, pero al otro lado por el garrote, el minero, que se va de tarro, digamos, y habla cuando no le corresponde, no solo pierde cualquier ganancia que obtuvo sobre esa historia, sino que además se le aplican unas multas bastante altas. Ustedes no saben la cantidad de mineros que tuvieron todo tipo de ofertas, de la BBC, de Le Monde, de editoriales, y le decían, señores, véndeme tu historia personal, cuéntame lo que pasó, y a ti te pago un millón de dólares. Como eso, hubo un montón de elementos. Pero el pacto de silencio se respetó. Y si bien es cierto que existe este andamiaje jurídico, pero el liderazgo de mineros como Juan y el resto fue fundamental. Porque no solo lo han logrado mantener de cierta forma cohesionado, pero el código de silencio entre ellos es mucho más importante. Ahora, no quiero saber qué va a pasar si alguien lo rompe, pero efectivamente hay un vínculo muy importante. Bueno, cuando ya teníamos esta sociedad, esta sociedad es la que negocia con terceros. Y nosotros desde un principio recibimos muchas ofertas de películas en Chile, productores chilenos de distintas partes, pero dijimos, bueno, acá, esta es una historia que queremos hacer a nivel mundial. Los mineros querían que este mensaje se transmitiera por el mundo. Y dentro de la cultura o incultura de uno, uno dice, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Acá hay que traer a alguien profesional para eso. Nos sirve que nosotros empecemos a googlear, tengo una película y qué hago con ella, no funciona. Entonces empezamos a buscar un proceso de quién eran los que la llevaban en estos temas en el mundo. Lo primero que necesitamos fue encontrar un agente. Hicimos un road show de quién eran los mejores agentes y representantes de artistas para negociar eventualmente esos derechos con productoras, con editoriales, etc. Y es así como Tom McGuire, el WME, se suma. Después de un exhaustivo proceso que hicieron road show, etc. Tom aparece en escena. Y es el agente, y él va a explicar después lo que hace, que representa a artistas o agente que tiene Live Story Rites, al resto de esta industria de Hollywood, que mientras más aprendo, más susto me da. Lo segundo es que necesitábamos un equipo legal fuerte. Si uno dice, vamos a ir a Estados Unidos, y todos estos contratos se van a regir por la ley americana, vamos a tener que traer a alguien que conozca el medio bien, pero también que conozca nuestra idiosincrasia, que sea capaz de transmitir el mensaje a los mineros y que se sientan cómodos con su abogado. Y ahí apareció Ricardo, que no necesita presentación. Ricardo, le conté lo que está... Y de hecho, nosotros estábamos negociando con otras firmas. Y realmente llegó Ricardo y le mostró una pasión. Y se complementó el tema. Y a los 10 minutos llegó con todos los temas estudiados y esto es cómo se hace, etc. Y dijimos, esta es la pasión que necesitamos en alguien. Y Ricardo ha sido muy importante en esto y va a contar un par de cosas de la negociación con los contratos terceros. Y por lo tanto, ahí se armó este equipo legal. Y una anécdota simpática a raíz del equipo legal es que me entrevistaron en el principio en National Public Radio en Estados Unidos por este tema. Estábamos hablando que sí, que los mineros y fantásticos van a hacer una película fantástica. Y nos preguntan, bueno, ¿y quién es abogado? Bueno, Alan Fox tiene una firma en el West Coast y hay un socio que se llama Bela Lugosi. Pero los que no saben, Bela Lugosi es el nieto o el hijo de Drácula. Hijo. El actor. Entonces me preguntan, oye, qué interesante esta negociación. Y tú de Chile, esto y lo otro. Bueno, ¿quién es abogado en Estados Unidos? Bueno, Bela Lugosi. El locutor en vivo me dice, sí. Y a mí me representan los tres chiflados. Divertido. Que por cierto, él representa los tres chiflados también, Bela Lugosi. Entonces, ahí llegamos a armar este endamiaje jurídico para poder presentarnos hacia los grandes players. Lo que viene ahora me gustaría que Ricky explique dos o tres minutos, o tres elementos de qué fue lo importante en la negociación de estos contratos. Y todavía estoy con daño cerebral cada vez que trato de entender cómo se van los porcentajes, las cosas, los derechos, las opciones, etc. Y creo que Ricardo y Tom después pueden explicar un poco más, porque realmente, por lo menos en nuestra región, estamos a años luz de lo que son todo el tema del media, el ambiente y todo lo que pasa cuando uno negocia estos derechos de película. Sobre todo cuando son live story right. Por lo tanto, Ricardo, si me puede apoyar en esto. Gracias, Guille. Oye, pero pobrecito usted es Juan. Pobre Juan, representado por un chileno, un venezolano y el hijo de Drácula. No, vamos a mantener la presentación, gracias. Bueno, como Guille dijo, yo me involucro básicamente en la etapa en donde ya en Chile habían armado la fundación del proyecto. Y, oye, la verdad que para mí eso fue una faena bárbara, imagínense cómo le dije, negociar con los 33. Y ahí el punto importante es algo que estaban comentando. No bastaban los 32, o eran los 33, o no era ninguno. O sea, aquí la idea era, pues no solamente eran los 33, había un diario también. Entonces, no eran solamente los 33, sino también los derechos sobre un diario que un minero escribió desde la mina, Víctor Segovia. Entonces, era o todo o nada. Esa era la base.